En el mundo la labor del notario ha ganado importancia y protagonismo, pues de su ejercicio depende la eficacia de trámites que se realizan en la mayoría de los actos jurídicos. En la provincia existen 30 profesionales del derecho habilitados en la actividad notarial. Hay 13 unidades notariales. Está la del municipio Cabecera, Quince en Fuegos, y la de los diferentes municipios, Palmira, Cruz, Eslaja, en Abreu, en Rodas, en Aguada, en Cumanayagua. En Cumanayagua se da un servicio por extensión en Plan Turquino. También se hizo una notaria en Camarones, que es el municipio de Palmira, donde la notaria va por extensión en un momento determinado. Con el objetivo de fomentar su capacitación, cada tres meses se reúnen en un consejo técnico, espacio donde intercambian experiencias y aclaran dudas. Los encuentros técnicos son muy importantes porque es la comunicación donde nos reunimos todos los notarios para intercambiar sobre los cambios legislativos, los acontecimientos novedosos, porque hoy sabemos que nuestro país se encuentra inmerso en un cambio legislativo profundo en todas las materias y por lo tanto nos compete, porque los notarios somos jueces de paz, pero los asuntos que tramitamos involucran todas las disciplinas del derecho y por lo tanto tenemos que estar a tono con los cambios legislativos que hoy enfrentan. La provincia trabaja para extender los servicios notariales hasta empresas, organismos y entidades. Un buen ejemplo es la unidad docente notarial que existe en la Universidad de Cienfuegos. En el caso de la unidad docente notarial que es algo novedoso en nuestra provincia porque la Universidad de Cienfuegos fue la séptima en tener este proyecto entre el Ministerio de Justicia y las universidades, de tener una unidad docente notarial que brinda servicios notariales a la comunidad universitaria y posteriormente debe también ampliarse los servicios a todas las comunidades aledañas. En el encuentro técnico se esclarecieron términos de varias resoluciones emitidas recientemente en el país. También se reconoció el quehacer de los notarios más destacados en el último trimestre. Estoy en ejercicio desde el año 1988, o sea que ya más de 35 años. Me siento feliz, me he sentido realizada, he amado mi profesión profundamente. He sentido el reconocimiento de las personas que he atendido a lo largo de la vida. Y bueno, he pasado por diferentes municipios en la provincia, trabajé muchos años en Rodas, en Abreu, en Aguada. Y bueno, desde el 2014 estoy en la sede municipal como notaria principal. Ahí estuve siete años y bueno, ya llevo dos en el archivo de protocolos notariales de la provincia. Y hoy que te han reconocido, estás feliz. Bueno, pues claro, estoy feliz, lógicamente, porque además de bueno, del reconocimiento que he sentido siempre de todas las personas que he atendido en tanto tiempo, de mis clientes, pues ahora también he visto el reconocimiento de mis compañeras, de la dirección del departamento de notarías de la provincia. Este taller técnico de notarios es un espacio necesario. Los profesionales aprenden y muestran experiencias que pueden ser generalizadas en todo el territorio. Damaris Leiva Feijo, Notisur.